¿Cómo vamos? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a otra edición, a otro episodio de Azul y Blanco Podcast. Diego López, ¿cómo vamos? ¿Qué onda, mi querida Kev? ¿Todo bien? Todo bien acá, saludando a toda la bandita del podcast. El verdadero placer que nos acompañe. Gracias por suscribirse, por siempre escucharnos. Se vienen partidos interesantes de selección, se vienen sorpresas también el podcast, así que estar pendientes. Hay que estar atentos. Saludamos a un amigo de la casa. Yo no sé por qué no lo habíamos tenido, sinceramente, pero desde hace rato lo andábamos ahí en mente. Adrián Lacruz. Qué gusto saludarlos. Tenía tiempo de no verlos. A Diego, a Kevin. Bueno, un placer, un gusto. Grande. Siempre hablando de lo mismo, de fútbol, que es lo que más nos gusta, nos apasiona y lo que nos reúne de vez en cuando. Mirá, así como es Adriancito, pensé que te iba a responder. Yo no soy tu amigo. Así como le respondieron a aquel amigo que tenemos. Fíjate que te voy a contar, Adrián. Hay un amigo que tenemos, no vamos a decir nombre, que se quiso sacar la foto con un famoso. Y le dijo, no, mirá, pero no me gustan las fotos posadas. Así que hace como que si somos amigos. Yo no soy tu amigo, le digo. Algo antipático. Sí, bien antipático. Adrián, bueno, qué onda vos? Cómo va todo? Cómo va tu vida? Tranquilo, 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 como siempre, trabajando, haciendo mi vida tranquilo. Yo creo que el momento es de tranquilidad, disfrutando más que todo. Necesito porque nunca te ligaste al fútbol. Hablo claramente vamos a hablar de trayectoria en los medios, pero adentro de como entrenador, director deportivo, preparador físico o algo. No, hay que tener capacidad de vocación, hay que tener una serie de situaciones que yo no las tengo. Este sí me han invitado en algunas ocasiones. Este bueno, del equipo donde jugué la mayor parte de mi vida, que fue Alianza. Este increíblemente hace un tiempo me habló alguien de Oriente para trabajar en un equipo de Oriente. Un equipo importante. Me dijo, vos estás loco? Cómo me vas a llevar a mí ahí? Al águila, al águila. Te hablaron del águila. Te van a agarrar a pedrada. No, pero yo quiero. Bueno, pero hablamos más adelante, me dijo, pero quedó todo ahí. Pero por qué? Pero por qué? No me llama la atención. No tengo vocación para ser director técnico. Le digo, tengo muchos amigos directores técnicos. Viven sentado en un barril de pólvora y los dirigentes fumando alrededor. Entonces es difícil, como te digo, es complicado. Aquí no hay estabilidad. En lo administrativo no me gusta. No, 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 no tengo. No soy para eso. Entonces me encontraron este lugar en el fútbol de hablar de fútbol. Trabajé por suerte. Bueno, ya sabemos, trabajamos juntos y ahí si uno se siente más cómodo, más relajado, es más divertido. Creo que es la voz de uno. Se siente más fuerte, este tratando de ayudar al fútbol, tratando de. Pero el grito de ayudar al fútbol como que tiene eco, pero nadie lo escucha igual. Mira y desde dónde estás? O sea, digo, porque al final siempre estás involucrado con el fútbol. Sí, siempre. Sí, es lo mismo. Sí, mi vida está alrededor del fútbol. O sea, yo estoy acá con ustedes por el fútbol. Claro. Los conocí por el fútbol. Estoy en este país por el fútbol. Me casé, tengo mis hijos, tengo lo que tengo porque por la pelota. Vine por seis meses a El Salvador y llevo 40 años. Y vos te sentís más salvadoreño o uruguayo? Qué complicada pregunta la cena. No, no, no. No, porque Adrián, Adrián ya. No, usted tírenla al bulto. Ustedes no hay problema. Estamos preparados. Como dice el zarco, al bulto hay que ir, vamos al bulto. Este, yo creo que dejar de ser uruguayo no se deja nunca porque viví hasta mi adolescencia. Ahí me crié, ahí dejé amigos, dejé el barrio, dejé las costumbres, las tradiciones. Hoy esto del YouTube y todo eso me acerca porque escucho las canciones que escuchaba antes en mi barrio, en mi país. Este, las costumbres, los uruguayos somos muy tradicionales y de eso no te despegas nunca. Ahora que aquí me acomodé y me trataron de maravilla y uno no deja también de querer este país y y ayudar en lo que pueda. O sea, la verdad que no, no, no quiero ser falso, pero uno se siente mitad y mitad. Pero bueno, digo esto también porque Adrián, de aquellos que tuvo el privilegio, porque siempre lo ha dicho así, o sea, igual me puedes decir lo que significó para vos, pero sí, no vestiste la camiseta de la selección. Sí, era uno de los deseos, uno de las cosas yo creo que todo futbolista desea. Cuando yo estaba en Uruguay, deseaba jugar en Uruguay. Después me vine para acá, la posibilidad de jugar, la verdad, en Uruguay era muchísimo más difícil y lejana, obviamente. Aquí era más cercana, aunque me costó mucho, pero al final yo creo que me dieron el gusto, me dieron la satisfacción, me dieron ese, como te digo, de haberme puesto la camisa y haber podido jugar algunos partidos. Yo tenía un sueño, todos tenemos sueños, ahora todos tenemos esa fantasía, y yo decía, qué lindo jugar un día el Salvador-Uruguay y que uno pueda jugar. Pero mira cómo es la vida, cómo son las cosas, fíjate que yo eso lo cumplí. ¿Lo cumpliste? Sí, lo cumplí. Yo jugué en una selección de fútbol rápido, fui a un mundial en México y jugamos el Salvador contra Uruguay. ¿En serio? O sea, no se me hizo la realidad como yo lo soñaba realmente, ¿verdad? Sí, en el fútbol antes. Ojo no se soñaba en el Cuscatlán o en el Centenario o en Estados Unidos, claro. Pero bueno, fue de otra forma, pero siente uno que en cierta forma cumplió ese sueño. Mirá, y vos que estás ligado todavía con el fútbol, ya vamos a platicar, como dije antes, sobre el tema. ¿Cómo ves el cambio, la evolución en el fútbol? Ayer, un día esto, escuchaba a Riquelme decir, bueno, pero es que ahora hay tantas cámaras que no te pueden tocar porque te expulsan. O sea, ¿crees que pudieses jugar en el fútbol actual? Yo creo que, o sea, lógicamente todo es adaptarse. Obviamente hay jugadores que pegan, que insultan y eso lo sigue habiendo. Aunque las cámaras te denuncian. Antes no era tan frecuente que la gente se diera cuenta. De repente, si vos eras de pegar, si eras de todas esas situaciones, hoy sí, hoy quedas a la luz siempre. Pero yo creo que cualquier jugador, yo no sé si fue Riquelme una vez que hablaba también de que, o alguien parecido, que los jugadores, o sea, los que fueron buenos antes le preguntaron si podían ser buenos ahora. Y sí, porque hay mejores entrenamientos, mejores comidas, mejores situaciones que te hacen, en este tiempo mismo vos podés ser bueno. O sea, el bueno es en cualquier lugar, en circunstancias. Yo creo que eso es adaptarse y al fútbol se va a jugar como se jugaba antes, ahora, y van a venir otros cambios que se van a tener que adaptar los jugadores y el entorno mismo. La Piocha sí no jugaría. ¿Cómo no? Todo, juega Romero, juega Romero. Tal vez antes había, no sé, antes era un poco más cruel el fútbol. Antes era más cruel, porque aquí en El Salvador había gente que se metía. Si jugaba contra Faguaga, tenía que jugar ya con el ataúd comprado. Una vez le ponía, estábamos en Twitter ahí interactuando, y Ramón decía que vos no pegabas, vos los herías a los jugadores. O sea, los jugadores no salían golpeados, salían heridos de los choques. Mismo que en paz descanse, Pancho, Sorto, el Papo, últimamente el Papo, el Papo era bravísimo, el Papo era bravo, el Papo metía suelo. Y han habido, y siguen habiendo, pero quizás hoy no se habla tanto de eso. O sea, o los jugadores se cuidan un poquito más por las cámaras también. Y vos te casás con esa idea que muchos la tienen de que el fútbol de antes, el fútbol de antes era mejor, el fútbol de antes era mejor, había mejores jugadores. Nos iba mejor. ¿Te casás con esa idea? Lo que pasa es que antes lo que prevalecía era el talento. Si vos eras bueno, con eso te alcanzaba. O sea, si tenías talento, buen dominio de pelota, si tenías amague, con eso te alcanzaba. Pero poco a poco la evolución ha ido cambiando. Yo soy de la idea de pensar que ese atributo lo tenían los sudamericanos, los latinos sobre todo. Ser habilidoso, ser bueno técnicamente, amagar, ser pícaro, bandido. Pero los europeos estaban en desventaja. Entonces los europeos dijeron, bueno, ¿cómo hacemos para ganarle esto? Tenemos que inventar algo. Y a alguien se le ocurrió que había que hacer una táctica, un diseño y que ya para combatir el talento tenía que ser más fuerte físicamente, que había que correr más, que había que ir al gimnasio y hacerte potente físicamente. Entonces ese antídoto al talento lo han ido apagando. Los europeos al final han tenido ese resurgimiento porque van a apagar el talento. Hoy las tácticas y hasta en la formación te quitan el talento. Que hay que tocar de primera, que hay que correr más, que no tenés que estar en una zona solo, tenés que correr toda esta banda. Y ya no sos el volante creativo, tenés que marcar. Entonces ha ido evolucionando, cambiando, que no sé si es para bien o para mal, pero el cambio existe. Si hay situaciones del fútbol actual que pudieras cambiar por las situaciones, digamos, de tu época. Todos vivimos épocas diferentes. Sí, y lógicamente vos disfrutaste la tuya. Claro. Y muchos se quedan con la idea. Incluso, bueno, yo tengo ya 24 años en medio de comunicación. Te puedo decir cosas que se hacían antes. Me iba ya. No, pero que era diferente la manera de hacer comunicaciones antes como lo es ahora. O sea, todo va evolucionando. Pero qué te gustaría vos implementar de lo que se vivía antes, que vos lo viviste como jugador, tal vez en la actualidad. O qué le hace falta de lo de antes a lo actual. Fíjate que yo siento que uno de los cambios drásticos que hay es que antes nosotros de repente vivíamos el fútbol las 24 horas. Nosotros llegabas temprano al entrenamiento y ya viste aquel gol que hizo aquel, viste aquella jugada, viste aquello. Viste, va, juguemos el rondito y salías del entrenamiento y viste, seguíamos hablando. Hoy el celular, hoy las redes creo que le quitan al jugador tiempo de fútbol. O sea, el jugador ya piensa en otra cosa, mira otros videos, que la música. Y hay muchos que te dicen que ni ven fútbol. Por eso te digo, y no, muchos, y eso pasa. Y si lo ven, ya lo ven más limitado, no las 24 horas como uno vivía fútbol, las 24 horas. Eso te hacía sentir más, no sé si te hacía tener otra mentalidad, otra forma de pensar. Ahora yo he criticado hasta jugadores alodoreños que lo he visto en el complejo, que salen del hotel y van para la cancha, entran a la cancha con el celular en la mano. Y esto, ¿cómo es? O sea, el celular ya no, no. El deportista, lógicamente que no te puedes despegar del celular, porque es una, ya lo he dicho, es un órgano más del cuerpo humano. Pero, pero sí les quita la esencia futbolística. Antes se vivía con más pasión, se vivía más, más, más adentro del fútbol, creo yo. Y eso se ha perdido mucho por la tecnología. Como te dicen, los cambios han venido a favorecer en muchas cosas, pero también creo que le ha sacado esencia al fútbol. Adrancito, ¿por qué en tu trayectoria que tenés en El Salvador, que dijiste que tenés varios años, ¿por qué cuesta tanto últimamente conseguir laterales en El Salvador? Si ves, este, bueno, no tenemos lateral izquierdo, si no está Tamacas, cuesta para El Salvador quien lo reemplace. ¿Por qué le cuesta tanto? Porque los laterales, los grandes laterales ahora tienen unos despliegues físicos impresionantes. Si a eso le agregan la técnica, el buen golpeo de pelota, centrar bien, a veces el centrar bien es esencial para un lateral. Porque si corres 60 metros, sorteando rivales, y llegas y el centro lo tiras atrás del arco, no te sirve nada. O los tiras y todos caen en lugares donde no tienen que caer. Antes le enseñaban a uno que el centro tiene que ser al primer palo, o al punto penal o al segundo. Pero si vos lo tiras muy atrás, o como te digo, o adentro del área chica es para el arquero. Entonces, nosotros físicamente es una de las deficiencias más grandes que tenemos. O sea, laterales modernos, como te digo, son con recorridos largos, velocidad, tienen que tener enganche, tienen que saber devolver una pared, tienen que haber cosas que nos cuesta encontrar, no las tenemos nosotros. Y a eso le agregás lo que yo siempre grito y pataleo, que no hay formación. De repente tenés un lateral que tiene las condiciones, pero como no fue formado, no la explotan, no se las ves, no las palpas. Entonces ahí te quedas siempre con el lateral a media agua. ¿Hay algún lateral que te llame la atención aquí en El Salvador? Fíjate que yo, bueno, Tamaca es el mejor lateral que tenemos. Sin duda. Chepito Guevara para mí es un gran lateral que tendría que tener un poco más de potencia física, pero para mí ahí con Tamaca es lo mejor que hay. Pero le falta un poquito más, como te digo, en el lugar de polenta, de fuerza. ¿Me entiendes? Porque si hace diferencia, sube, hace daño cuando sube. Es de los que más sube y baja tiene, pero le preguntamos a un compañero y dice, el problema es que no tiene un centro bueno, me decía. Por eso te digo, te falta algo para completarme, ¿me entiendes? Porque si subí, tenía que hacer daño. Me río porque el papá de Kevin, el Chele, fue técnico mío también. Entonces me decía, yo ya estaba viejo. Mirá, si vas a subir, subí a hacer daño. Si no, no subas a nada, me decía. Yo le decía, Chele, mi mamá me decía que no le hiciera daño a nadie. Ahí venía toda la... ¿Quéjate de...? Entonces yo le dije, soy la realidad. O sea, si vos haces un sacrificio tan grande como lateral, es para hacer daño. Si no, quédate en tu lugar y cuida tu zona. Claro. ¿Me entiendes? Mira, Adrián, te metiste en un terreno interesante. Sí, porque vos sos vos autorizadas para hablar de lo que ha pasado en nuestro fútbol. Y no solo porque estés en los medios, sino porque lo has vivido. O sea, lo estás viviendo de toda tu vida profesional, que viniste acá al Salvador en los ochenta. Sí. Y seguimos por acá. Y vos no puedes decir, porque has estado desde adentro. Aparte de la formación que ya lo mencionaste, ¿por qué el Salvador se estancó? Porque, bueno, la formación es lo primero. Al no tener formación, el jugador está desarmado totalmente. Como te digo, hoy necesitas. El futbolista de hoy, el moderno, tiene una formación increíble. Tácticamente conoce todos los conceptos, conoce todas las ideas futbolísticas. Físicamente tiene que ser muy, muy, muy bueno. Y no físicamente. Hay gente que entiende físicamente, es decir, correr los noventa minutos. Eso lo aguanta la mayoría, correr noventa minutos. Ahora, la diferencia física, cuando uno se refiere a eso, hablo del choque, el cuerpo a cuerpo. La velocidad, la aceleración, el arranque. Porque vos podés decir, este es habilidoso, pero no se saca nadie de encima. ¿Por qué? Porque vos tenés que esconderle la pelota y tirársela larga. Y en ese arranque tenés que sacar la diferencia. Ahora, si vos le escondés la pelota y la tirás larga, y cuando arrancás, titubeás, el otro potente se da vuelta y te saca ventaja. ¿Por qué? Porque físicamente, yo hablo de esa potencia física en el choque, en la distancia, en la aceleración, en la velocidad. Ahí estamos muertos nosotros. Ahí nos sacan una diferencia abismal. Y hoy el fútbol, como te decía antes, ya no es el talento. El talento tenés que fortalecerlo con la potencia física, con la táctica. Después los movimientos naturales, porque el futbolista, el 90% del futbolista es intuición, es intuitivo. Son pocos los que piensan. La mayoría hacen el amague, el arrancan por intuición, porque vos, tu mente, intuitivamente te hace hacer los movimientos. Ahora, hay otro fenómeno que piensan, no, este me está marcando por este lado, yo tengo que salir por el otro. No, pero este me marca bien, me voy a hacer unos metros más acá y me lo voy a traer para acá para que pase el otro. O sea, no todos piensan. La mayoría, el gran porcentaje de futbolistas somos intuitivos. Lo que vos traes de la cuna a tu intuición, hay que fortalecerla, hay que darle armas, como te digo, con la formación, parar bien la pelota, controlar para vos, el buen pasado. Cosa esenciales, cosas mínimas, pero son tan importantes a la hora de jugar que las diferencias esas te hacen ganar o perder. Porque, sí, al final el salvadoreño, sabemos que tiene talento, vos lo has comprobado. Tiene talento, pero el salvadoreño tiene un problema mental. Todos nos dicen que tenemos talento. Sí, sí, sí. Todos tenemos capa aquí, vino pastoriza. No, pero es verdad, eso yo lo reconozco. Vos vas a cualquier barriada y vos ves buenos jugadores. Vos ves jugadores que vos decís, qué bueno ese, le tiró el túnel, le enganchó, le amagó, lo dejó tirado. Eso existe y hay en todos lados. Pero si no lo formás, es mentira. Hoy quedamos, no nos alcanza para nada. Lastimosamente no nos alcanza. Y eso lo ves en cada partido que jugamos. A nivel internacional, se juega otra rama de fútbol, que nosotros no la sabemos jugar. O sea, está el fútbol sala, el fútbol playa, el fútbol, bueno, está el fútbol nacional y el fútbol internacional. Son completamente diferentes. Aunque sea fútbol once, se juegue con las mismas reglas, pero es otro deporte. Y eso lo hemos visto cada vez que salimos a jugar afuera. Nos demuestran que es otro deporte, otra rama del deporte que nosotros no la hemos sabido interpretar o no la queremos jugar. O somos los tontos que creemos en una otra vez una tanda de esas que salió, como la del 82, la del 70, esporádica, que eran todos buenos. Pero hoy, como te digo, hoy con solo buenos jugadores no te alcanza. No, aparte de la velocidad que se juega con las canchas que se juegan. En otro lado nos decía Darwin Seren que cuando llegó recién a Estados Unidos, la pelota parecía que le volaba. Aquí estaba acostumbrado a dos tiempos por el CES. Dos, tres tiempos en el control. Sí, en el control, allá es de una, ¿no? Sí, eso es diferente. A ver, Adelicito, con tu paso por el fútbol nacional, vámonos para atrás y hablemos de esa alianza. ¿Qué recuerdos tenés de ese equipo, de todo lo que viviste en la institución blanca? Lo mío es bien extraño porque tuve la suerte de jugar muchos años y al jugar muchos años jugué con varias camadas de jugadores. Porque cuando yo vine, era Santillana, Pacheco empezaba, King Canales ya era figura, Palacio Lozano empezaba, estaba Negro García Prieto, Recino, Carlos Recino. Y Macázar era lateral de alianza, hay gente que no me cree que él jugó en alianza. Tan fascista, pero jugó en alianza. Y así pasó esa época, ya después apareció Tigana, Piocha, el Negromesa, Chachagua, Lopito. Que por suerte somos, yo digo que son hermanos míos y ellos la misma manera de recíproco, porque vivimos tantas cosas buenas y malas. Porque las malas también te hacen grupo, te hacen fuerte, te hacen acercarte, te hacen sentir el dolor de ese amigo. Como te digo, con los años se va convirtiendo en un hermano. Después viene la otra tanda ya de Adonai, del Bombón Merino, de Serranito, de Carvalho, de Ramiro. Después te digo, jugadores que jugaban en infantiles, cuando yo ya jugaba en la mayor, terminaron jugando conmigo. Entonces yo jugué en muchas etapas, las disfruté todas. ¿Pero cuál disfrutaste más? No, lo que pasa es que hubo una alianza que creo que fue el mejor. O sea, todos fueron buenos y no des prestigio a nadie, porque todos, muchos alianzas buenos. Pero aquel que salió campeón de los grandes Centroamérica, ese equipo era un equipo... Cubillo, 97. Cubillo. Ya estaba Adonai. Sí, ya estaba Adonai, claro. Ya Adonai era figura. Curbelo, Tabor, Lugo. Lugo, Piocha, Tigana, Lopito, el Colorado Curbelo. Teníamos un cuadrazo. Un cuadrazo que, imagínate que a nivel de clubes fue el último título que un equipo salvadoreño tuvo a nivel internacional. Aunque algunos no lo quieren aceptar. Sí, bueno, siempre hay contra. Porque hay un torneo amistoso, no. Sí, ajá, igual que la del 98, Orestes Membreño sigue con la bandera que no vale y hay que sacarla. Y Orestes se siente más así, Orestes sufre con ese título. Pero ese equipo era un equipón. Imagínate que la directiva de Alianza, por no gastar, era ida y vuelta a la final. No, vamos a hacer un solo partido y vamos a jugar allá a esa prisa. Porque nos entregaron como que éramos una ovejita. Y vamos allá y le ganamos. Entonces, ese equipo era un muy buen equipo, con un gran técnico, quizá el mejor técnico que yo tuve y que conocí. Más Nick. Con ese tipo, cada charla, vos aprendías algo, te enseñabas algo. Vos decías, uy, tienes razón este tipo. Cosa que vos, como jugador, creías que las sabías todas. Y él, en una charla, en un consejo, te decía... ¿Siempre estaba con la camisa roja dando la charla o se la ponía solo para salir del campo? No, la roja era de los partidos. La roja era de los partidos. Que cuando salimos... Porque después de los grandes... No la lavó nunca, ¿no? No, no la lavaba. Era su tradición. Después, al mes, mes y medio, creo que fue la final aquí, le ganamos a Firpo. En una de las finales también más dramática, porque íbamos abajo uno a cero, lo empatamos. Vamos abajo dos a uno, lo empatamos. Y metemos el tercero. Y bueno, en la celebración, más Nick contento va ya con la gente de la... De Sol. De Sol. Y tira la camisa roja y se la regresa. Claro, porque era roja. Entonces, apenas tocó Sol General, venía de regreso a la camisa. Pero son anécdotas y son este... Recuerdo que te quedan, ¿verdad? Pero sí, esa alianza era fuerte. Era fuerte porque el mismo Maní decía, si no juegan al fútbol, les jugamos al fútbol. Les ganamos jugando al fútbol. Pero si se quieren huasquear, era la dicha... Si se quieren huasquear, huasca y huasca con ellos. Entonces, este equipo, como te digo, tenía esa faceta. Si querías jugar, jugaba bien. Pero cuando era de meter, no te ganaban tampoco. Metiendo no nos ganaban tampoco. ¿Qué anécdotas recordás que tal vez pasó fuera de Camerino? Que nos puedas compartir de aquellas que no se saben. No sé, hasta algún altercado por ahí se dijeron algo. ¿O qué pasaba en ese Camerino? Han de haber muchísimas. Sí, tengo tantas, pero no sé si... No sé si la querés risueña, si la querés alegre o sentimental. Porque hay una anécdota, te voy a contar una sentimental. Nosotros en el 94, fue el primer título que yo logré con Alianza. No nos debían dos o tres meses. Era la final contra FAS y los directivos ni se acercaron a... No había premio, no había nada. Fue la que hace el gol el Tigana, de tiro libre, ¿no? Sí, sí, a Fito que estaba poniendo la barrera. Y Durán también, el Chelito Durán. ¿Fue el zurdo que hizo el gol o fue...? No, el zurdito creo que hizo el 2-1. No, yo creo que fue este... Bufarini, ¿no? Ah, Bufarini. Bufarini, el zurdo le roba la pelota al uruguayo, al central. Centro y Bufarini. Después dice que no es aliancista, pero bueno. No, no, como no, si hay varias camisas en el ropero. Acá lo niega, acá lo niega. Sí, sí, esa historia la conozco. Lo he visto con camisas del Real Madrid también. Visto fotos con camisas, de la mano del papá con la camisa. Pero bueno, entonces en 94, ese tema lo dejamos para otro programa. Ese no nos ofrecían ni premios, ni los directivos no se acercaban. Entonces el jueves entrenábamos allá en la cancha de la Coca-Cola, en el lago de Apulo. Sí, sí, sí. Ahí era nuestra base de... Entonces hubo una reunión de jugadores y todos bravos. Mirá que estaba, ahí estaba el negro Fernando Sosa, que en paz descanse. Entonces Palacio Lozano, el Chirolón Burgo jugaba con nosotros, Quincanales, el Negro Mesa, Piocha. Estábamos todos bravísimos y que no juguemos la final y que nos vamos y que al directivo no le importa. Y mirá lo que nos hacen. Y en la reunión todos bravísimos. A punto de irnos del entreno y no volver. Y Piocha, dice yo quiero decir algo, hijo Piocha. Y Piocha da un paso y empieza a llorar. Dice, mire, yo tuve un problema en mi casa y mi esposa perdió el embarazo. Dice, puta, y nos quedamos todos como que... Y se puede decir malas palabras. Y Piocha dice, mira, a mí ahora me vale verga el pisto. A mí lo único que me puede alegrar es salir campeón. Qué líder. Nadie dijo más nada. Trae los chalecos, gordo. Estaba el gordo barquero. Gordo barquero, sí. Gordo, trae los chalecos. El utilero. Nos reventamos jugando el entreno y le ganamos a Faz. ¿Por qué? Porque el amigo, el compañero, tenía un problema que ya no lo podía solucionar, lamentablemente, porque no tenía solución, pero sí podía tener un analgésico, podía tener un respiro, podía tener una pequeña satisfacción que era salir campeón. Y si con eso podíamos secarle una lágrima a Piocha, lo hacíamos y lo hicimos. Entonces, esas cosas te quedan grabadas de que el compañerismo, el mal momento te hace fuerte, te hace sortear cosas que a veces parece que no se puede. Y bueno, después no sé si cobramos o no cobramos, no me acuerdo, pero sí, eso me quedó grabado. Después, como un alegre, es que después del campeonato de grandes Centroamérica lo hizo comunicaciones porque era una selección de Centroamérica. Jugaba Mauricio Ray, Rolando Fonseca, creo que estaba el tal Tyson Núñez. Era impresionante. Los chapines querían pavonearse en Centroamérica. Decían, miren, yo lo que tengo voy a hacer un torneo para ganarlo y demostrarle a toda Centroamérica. Nosotros lo eliminamos y salimos campeones nosotros. Quedaron ardidos. Entonces, después que terminó todo el campeonato, nos retaron a jugar en Estados Unidos. Quedaron con la espina. Vamos a Estados Unidos y les ganamos allá. El asunto es que para los que hicieron el partido, los contratistas, los empresarios, dijeron que, bueno, el ganador va a ir a Disneylandia. Ese era el premio. Ese era el premio. Entonces, les ganamos. Ya estábamos en Disneylandia, abrazados de Mickey y todo eso. Bueno, entonces, nos dijeron, mire, aquí van a tener que entrar a un juego solo porque es demasiado grande y hay muchas colas. Bueno, entonces nos repartimos en grupo. Yo salí con Chachagua, con el Negro Mora, que ya estaba con nosotros, Mario Figueroa, Marcelo Bausá y yo. Éramos el grupo que salimos y vimos el juego de Indiana Jones. Venía la roca cayendo. Entonces, uno, ahí es indio, porque ahí vos ves que es con los ojos. No sabes para dónde agarrar. Ah, me estamos en este, de Indiana Jones. Y empezamos a hacer la fila. Tuvimos como una hora y media. Llegó un momento que vos ya te encontrás con los que van saliendo, ¿verdad? Hay como esas separadoras de los bancos, ¿viste? Sí, sí, sí. Entonces vos ya ves los que van saliendo y ya estamos cerca, ya estamos cerca. Entonces uno, en su mundo, ahí ves todas las razas, ves toda gente de todo el mundo, ropas, costumbre, gente. Ves todo raro. Es toda una emoción ahí. Entonces, de repente, se abre el juego. O sea, van los que van saliendo y con Chachagua estábamos juntos, agarraditos de la pita esa del separador y se baja un árabe, ¿verdad? Un turbante, una ropa espectacular con tres mujeres. Las tres mujeres solo le veían los ojos. No tenía, no era que uno de mala intención. Mirá, qué linda, mirá que... No solo, pero una ropa espectacular. Entonces quedamos embovecidos mirando a las mujeres cómo les brillaba esa ropa, cómo se les movía esa ropa. Porque te digo, solo los ojos tenían a la vista. Y el árabe nos ve, ¿viste? No sé si era el esposo, el dueño del AREN, no sé qué era. Y nos vio ahí con Chachagua mirando embovecido y el árabe estaban a 10 metros, ponele. Y endereza hacia nosotros, el árabe. No. Quedamos petrificados con Chachagua. Y entonces llega y nos agarra las dos caritas así. Amba, Jari, Bajam, 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 Bajam. Y las dos caritas con caritas así. Bajara, Bajam, 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 Bajam. No sé, 30 segundos y las piernitas nos hacían así a los dos. No reaccionábamos, no sabíamos si abajo tenía una bomba. No imaginamos que abajo estaba el reloj, ¿viste? Dos segundos, uno, y ahí volábamos todos. Mirá, y quedamos. Y los otros que eran los grandotes, el negro mora, uno 90, Marcelo Bauza, uno 90, Mario Figueroa, Uruguayo, Bravo. Se miraba y no sabía ni qué hacer y nosotros con el árabe, Bajam, 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 Bajam. Nos agarró así. Bueno, y nos soltó y se fue. No sabemos qué nos dijo, qué se molestó, pero nos temblaban las piernas. Quedamos, hasta ahora nos preguntamos qué nos dijo, por qué se molestó. Esa es la anécdota un poco alegre, ¿verdad? Y al Tigana hace poco lo vimos porque lo hemos invitado aquí para que nos corre, nos hace ahí. Lindo, Tigana. Sí, ¿cómo lo jodías al Tigana vos también? Pero era parte, como te digo. No, pero tenía un buen grupo, a lo que voy yo. Sí, tenía un buen grupo. O sea, mira, nosotros, como te digo, hicimos una familia. Nosotros ahora jugamos los domingos y nos reunimos siempre. Ahí llega Tigana, que no juega porque ya que sus piernas, Piocha, no juega por la rodilla. Ahí llega Adonay, con Chachagua seguimos jugando. Otros no vienen por la distancia. Lopito es muy de a popa y no sale de a popa. El clavo portillo lo quiere traer, pero Lopito se resiste. Pero venía Chalupa de Sonsonate, venía los domingos, se levantaba a las cuatro de la mañana para venir a jugar con nosotros. Entonces, y todo eso es el fruto de lo que vivimos. Como te digo, vivíamos llorando que no nos pagaban y todo eso, pero eso nos hizo tan fuerte, nos hizo tan junto, tan unido, que son amigos, por eso digo, son hermanos, te estoy hablando de 30, 35 años y seguimos disfrutando, nos seguimos, sigo contando las mismas anécdotas, nos seguimos riendo de las mismas cosas, pero con solo vernos y saber que estamos bien, que estamos otra vez, que somos los mismos, con arrugas, con canas, con panza, con las piernas ya todas flojas, que de repente queremos levantar un centro y nos caemos y nos miramos y nos reímos. es el gran premio más allá de un título que te quede una medalla, que te queda el recuerdo, eso al final no sirve de nada, lo único que sirve es eso, la amistad, la hermandad que te queda, porque seguimos, te gana, era técnico de Alianza o tiene un puesto importante y se venía temprano para estar con nosotros ahí y ahí no es el técnico, ahí llega solo a divertirse, a reírse, a estar con nosotros, el técnico es Piocha, Nelson de los cojos, es de los cojos, porque todos caminamos, todos caminamos, entonces, pero estar juntos nos hace un bien muy grande y eso es... ¿Tiene el grupo de WhatsApp? Sí, yo no tengo WhatsApp, Kevin sabe, yo soy anti-WhatsApp, pero sí, pero sí está la página ahí del equipo, mañana debutamos, venimos a ser tricampeones, mañana empieza el campeonato otra vez, no, mañana no, el domingo, perdón, pero estoy cambiado, el domingo, siete y media de la mañana, tempranito, así que ahí estamos nosotros. Mira, Adriáncito, ahora alianzas, habla mucho de alianza ahora, que es el faro a seguir en El Salvador, porque se maneja bien, tiene al día sus jugadores, pero a vos se tocó, bueno, a toda esa cámara le tocó vivir alianza, cada alianza, porque era complicado, aparte de que no había paz, sí, la sufrida, pero muchos quizás ahí no conocen y conocen a este nuevo alianza que parece que es el faro, pero la pasó feo también en su momento. Sí, yo, la verdad que es envidia de la sana, de la buena, porque qué bien que los jugadores no andan preocupados ahora por cobrar, bueno, de hecho, alianza pasa, acaba de pasar un castigo y alianza no se retrasó en los sueños, eso es admirable, en nuestro fútbol, eso es un caso excepcional que no sé si se va a volver a dar, pero qué bueno que las directivas responsables han tenido alianza, lo han hecho mucho más equipo, lo quieren hacer un club, ojalá lo logren, pero sí, en el tiempo de nosotros era solo tristeza, no cobrábamos nunca, la verdad, era mucho más difícil. Adrián, y te tocó la Sol Mesa, los Padillas, el doctor Rodríguez, los Sol Mesa, después Padilla, este, y, ¿cuál fue la más jodida, Adrián? Fíjate que realmente el doctor Rodríguez era un directivo que, que costaba que pagara, pero él terminaba, vos lo tenés que saber, que bien, él terminaba el campeonato, nosotros viajábamos a Estados Unidos tres, cuatro veces al año, viajábamos seguidísimo, y terminaba el torneo y ya teníamos cuatro, cinco partidos en Estados Unidos, entonces él te quedaba, te debía dos meses, tres, con la final, si la ganabas, te pagaba el premio, te pagaba algo, y allá te terminaba de complementar, después el doctor sí, tuvo problemas personales y, y ya no logró salir con las deudas y ya se le trabaron las carretas, como se dice, y, 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 y costaba que cobráramos. Allá en la oficina, en la Flor Blanca. Ahí, sí, conocí la oficina, ahí íbamos, este, reinita era la que nos aguantaba, la secretaria del doctor, ¿te va a dar reinita? Este, y sabían que iban al doctor Sí, no, pero, pero, pero el doctor tenía un trato bueno con uno, claro, le costaba pagar y después el último tramo, sí, como te digo, ese problema personal que tuvo, él tuvo la, la esposa enferma y, bueno, este, hizo gastos que se salieron de control y después ya no, con nosotros no, no falló en el último tramo. La familia Solmesa, este, no sé por qué razón también, pero nos tenía atrasado, una de las familias más enriquecidas de este país, pero, pero bueno, que patrocinadores, siempre lo mismo, ¿verdad? El último tramo fue, eh, Padilla, Ricardo Padilla, no Rafael, Rafael es el hermano, este, que, que sí pagaba, él sí pagaba realmente, eh, no tenías que preocuparte, el problema era el trato de él con la persona, o sea, te trataba como, mal, horriblemente mal, era, eh, el jugador era una basura para él, no sé por qué él se metió tanto en el fútbol, porque él, el futbolista, y él lo decía, era un drogadito, borracho, mujeriego, este, analfabeto, era lo peor que había, era el futbolista, él te trataba, eso era lo peor, y quizás, si tengo que hacer un rango, el peor directivo tuvo que haber sido él, aunque los otros no pagaban, fíjate, te trataban un poco mejor en el sentido de personal, eran un poco más, este, humanitario, si se puede decir. Bueno, estamos acá en la cabina estudios, nuestra casa del podcast, recuerde también suscribirse a nuestras plataformas, estamos en YouTube, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, Evox, ahí nos encuentran como Azul y Blanco Podcast, Adrián, ya el tiempo va pasando rápido, y no quiero dejar de hablar de un tema para mí importante, porque también quiero saber tu opinión de lo que estamos viendo, pero antes de pasar ese tema, ya para cerrar, no sé si Diego tenía otra pregunta en la alianza, yo tengo una para cerrar, a ver, vos que jugaste 80, 90, 2000, y has estado hoy viendo todo lo que ha pasado con este equipo, te voy a pedir, y te voy a, fregar con Jota, porque quiero que me dejes el 11, de Adrián Lacruz de Alianza, si tuvieras que hacer un equipo de 11 de alianza, con todos los que vos jugaste, y hasta hoy de los que viste, ¿quiénes estuvieras? Sí, pero o sea, ahí cometería yo una falta, porque yo no, yo, acuérdate que yo la película la agarré en pesada, yo puedo hablar del 85 para adelante, pues te digo, el 85 para adelante, sería injusto con los que jugaron hacia atrás, porque, no, pero pues te digo, de los que vos conocés, Alba y todo eso, o sea, de los que vos conoces, de los que, ¿cómo sería? Arquero, de los que vos jugaste y hasta ahorita, no sé vos, o sea, me pusiste en un aprieto barba, porque no, jugué con Misael, Misael, más nervioso que Testigo Falso, Testigo Falso, Misael, el Negromora, o sea, lo que pasa es que, vaya a escoger dos, pues va, Misael, Misael, el Negromora también, un arquerazo, pero, para mí el mejor arquero del país, ha sido el Negromora, pero en Alianza, el Negromora fue el lapso muy cortito, este, el Loco Cubillo fue un arquerazo, pero jugó poquito, el Mudo Monte era otro arquerazo, pero también fue poco, el Mudo tenía, Misael, el Mudo tenía otras virtudes también, este, te pongo Misael, después este, lateral derecho, no sé, Adrián, no, no, yo no, si yo digo en la formación, no me puedo poner yo, este, Lopito, 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 Centrales, y me quedo con Mario Elías, ¿cómo metía? Sí, Mario Elías y, y Piocha, lateral izquierdo, está Ramiro y está Chachagua, no sé qué hacerla, solo ponerle Chachagua, los gemelos de Ramiro, porque los que no tienen Chachagua son gemelos, los dos muy buenos en la marca, no sé, pongo a Ramiro Chachagua, en el medio, en el medio, en el medio, en el medio, y está el Pitufo Pacheco, está el Colorado, ahí están los dos, sí, los dos, te gana, te gana por un lado, Adonai, Adonai por el otro, King, adelante suelto, y, dejo a Lugo afuera, ¿qué hago? No puedo dejar a Lugo afuera, a Marcelo también, que era goleador, este, qué jodido de ser técnico, sí, sí, no, bueno, pero vos técnicos, de 40 años me pone, está más difícil, está difícil, pero por eso te digo, aquí no lo puedo dejar afuera, dejar a Lugo también, dejar a Marcelo, pero uno tiene que coger, queda Alonso afuera también, ya que dejé a Carlitos Reyes afuera también sí, sí estás dejando a Fito también afuera bueno, yo pensé con lo que yo jugué no, yo te decía en general desde el 85 hasta acá sí, sí, ahí me estoy cometiendo un pecado también porque estoy dejando afuera bueno, pero quedémonos con los que jugaste bueno, entonces te pongo a Kini y a Fito Kini y a Fito sí, Kini y a Fito Adrián, de los jugadores que enfrentaste ¿cuál fue el que vos dijiste? qué jodido, ahí viene este te voy a sorprender yo tuve suerte de que enfrenté al Mágico enfrenté a a Chamba Corea que era bravo, o sea, yo digo mi puesto que yo tenía que marcar a Toro, a Demoura a Abdul Conté este pero a mí el que me hacía pedazo era la Culebra García yo cuando jugábamos contra Marte yo miraba de reojo, estábamos calentando y miraba de reojo al túnel, a ver si la Culebra aparecía titulada si aparecía la Culebra y decía hijo hoy me llevó Juda no lo podía parar la Culebra los movimientos de él no lo podía anticipar no lo podía aguantar la Culebra me hacía pedazo con la Culebra era un dolor de cabeza con los otros no los anulaba pero me iba ganaba y perdía o sea, te estoy hablando de mirá que Toro lo que era Toro de Moura Chamba Corea te estoy nombrando Caltos Quilates y sin embargo no me iba mal o sea, no pasaba vergüenza pero con la Culebra con la Culebra te tenía la medida sí, no podía los movimientos de él yo no le agarraba los puntos no podía Adrián la Selecta ¿qué onda con nuestra selección? ¿qué onda con nuestra federación? ¿qué onda? ¿cuál es tu sentir? la Selecta es un dolor es una enfermedad incurable creo yo no, no no estamos en nivel para competir por lo que te decía nos hemos atrasado mucho es como todo en la vida ¿viste? ¿viste cuando vos dejas un carro tirado o tu casa la abandonás sola la dejas se deteriora más que cuando la usás después cuando ya querés recuperar ese vehículo o esa casa mucho más caro mucho más trabajo el fútbol saboreño es lo mismo lo hemos dejado abandonado mucho tiempo lo hemos dejado tirado y hoy recuperarlo yo creo que yo no sé si la palabra imposible pero yo en vida no creo verlo yo estoy ya en el minuto 75, 80 del partido mío entonces yo creo que ya no lo miro eso no lo voy a ver porque aparte ni sabemos lo que queremos porque no tenemos un rumbo certero hablan yo escucho no son colegas míos porque yo no soy periodista pero escucho en el entorno futbolístico que hay que traer a Enrico que hay que traer a Zabaleta que hay que traer pero que es lo que queremos ir al mundial o arreglar nuestro fútbol porque son cosas diferentes ir al mundial el mismo que pide eso lo escuchas cuando critica el fútbol nacional y dice el dirigente solo quiere ganar el domingo y poner esto remiendo no es solo ir al mundial es como ganar el domingo porque después de eso que te queda el fútbol paupérrimo de nosotros yo le apuesto mucho más profundo a la formación a venir de abajo y formar una base que te lleve al mundial no a ese sino a ese y al otro y al otro o que compitas ya de igual a igual con selecciones si de repente no vas al mundial pero no fuiste por cosas cosas pequeñas pero nosotros ahora no vamos porque estamos lejísimos la orilla el horizonte lo tenemos demasiado lejos yo creo Adrián que si podemos pensar en ir al mundial y arreglar el fútbol porque si vas al mundial te entran 10 millones 8 millones a la federación eso te ayudaría a arreglar un poco lo que tenemos de desastre porque acá lo que falta es plata también no solo faltan buenas ideas o buenas intenciones sino que falta plata y administradores y administradores pero vas al mundial te acercas al mundial y yo siempre he creído y creído eso y lo he platicado muchas veces ya fuimos al mundial si ya fuimos dos veces y no arreglamos nada no arreglamos nada pero ahora el tiempo pasó y yo creo que ahora si debemos de pensar en ok si se va al mundial la plata que podría entrar no solamente a la federación sino a los equipos que prestan a los jugadores para estar en el mundial ¿cuánto crees que duraría esa plata? bueno depende como se invierta depende como se administre pero yo creo que el fútbol es ahora el fútbol es es para hoy para mañana no se sabe y yo por eso tenía muchas muchas diferencias y los platicaba acá con el míster Hugo Pérez y yo decía pero es que no podemos decir que estamos pensando en 2028 si el mundial si el mundial es mañana si pero no bueno termina con tu no 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 o sea hemos tomado atajos toda la vida hemos venido tomando atajos después del 82 todos han sido atajos 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 han venido técnicos que han nacionalizado ese atajo no dio resultado han venido técnicos que han traído salvadoreños nacidos afuera que tienen todo el derecho porque si yo tuve derecho jugué en la selección que no nací ni tenía ningún lazo con salvadoreños ellos tienen mucho más que yo y está bien pero ese atajo no nos llevó a nada tampoco entonces ya hemos visto que los atajos por acortar el tiempo por ir a este mundial que viene hemos pasado 40 años entonces si uno analiza y dice bueno el atajo no me lleva a nada me rompí la boca en este atajo me rompí la boca en este otro atajo me rompí la boca en este otro atajo tengo que buscar otra fórmula y no hay otro secreto es la formación claro te lleva 10-15 años pero lo hizo Islandia fue el que fue al último mundial pero si pero entonces vos estarías de acuerdo en parar en parar y trabajar no 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 que sea un proceso como se debe con formación parar para trabajar tu selección puede seguir compitiendo pero no le apuntes todo a tu selección apuntale a la formación eso está claro o sea porque hay gente que piensa que cuando yo digo eso no que hay que formar la gente dice bueno que la selección ya no compita más no eso es independiente siempre tiene que seguir siempre tiene que seguir pero no traer un técnico extranjero como dicen ahora hay que tiene que venir un técnico preparado un técnico moderno escuela europea ¿verdad? ajá 35 jugadores que no han sido formados que tienen carencia física que tienen carencia táctica que tienen carencia técnica porque como le dije una vez a Kevin aquí estamos engañados vienen técnicos y dicen técnicamente son buenísimos no somos habilidosos técnicamente se trabaja en la formación te pulen lo técnico entonces ¿para qué crees ser técnico? ¿de qué te sirve? que no puede manobrar vaya es como que vos traigas al ingeniero más connotado el que hizo la torre tron o algo así y venía el Salvador y le das adobe hacerme la torre esa ¿y cómo hago? no puedo ¿me entiendes? estos técnicos vienen porque obviamente le ofrecen van a ganar bien no tienen trabajo en otro lado y vienen y te hablan un poquito allí y todo eso y bueno y ahí vamos y como tenemos la influencia europea tan clavada ¿por qué? porque claro vos los mejores partidos ¿dónde lo ves? en Inglaterra en España en la Champions en Alemania entonces estamos influenciados recién que me dijiste vos me dijiste una palabra que no es de aquí el míster me dijiste ah sí 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 ajá ¿por qué dijiste el míster? se me ha pegado está influenciado y así entonces esa influencia nos ha desbordado entonces si ha sido tan grande el desborde que Hugo Pérez hasta él lo desbordó quería jugar con presión alta intensidad salir jugando de abajo dentro del área nosotros no podemos hacer eso si no reconocemos lo que tenemos o sea yo no sé ustedes han sido pobres en su niñez pero en un hogar pobre se vive como pobre y se hace lo que se puede no podés vivir en un hogar pobre y tener el carro del dueño de la empresa donde uno trabaja o sea tenés que ser consciente de lo que tenés entonces no podés jugar yo siempre digo nuestra selección tiene que ser básica y vos ves selecciones sudamericanas son básicas pierden la pelota vuelven todo atrás que dejaste de presión alta la perdés ahí hacés presión alta te saltan esa línea de marca y quedás estirado quedás abierto y fue lo que nos pasó siempre y esas selecciones te juegan atacan pierden la pelota se olvidan de la pelota vuelven atrás toda la mitad de la cancha y ahí te esperan y algunos técnicos sí pero en Europa sí en Europa que jueguen como quieren ellos tienen otro nivel nosotros tenemos que adaptarnos a lo que tenemos entonces si queremos jugar a lo que no podemos es el peor pecado que podemos hacer Kevin estaba de testigo cuando Hugo nos dio una charla aquí en la federación ahí estaba Diego ahí estaba Hugo le pregunté medio tímido hace poco vi esa foto estábamos ahí de verdad nos explicó todo te acordás la presión alta de aquí y allá y vos decís para adentro esto no lo puede Hugo discúlpame vos tenés plan B no yo no tengo plan B me dijo esto lo vamos a hacer y esto se puede hacer y que terminamos terminó 14 meses 15 meses sin ganar un partido sin ganar un partido ¿entendés? ¿por qué? porque vos tenés que el buen técnico no es el que está más capacitado el que se leyó todos los libros ni fue a Europa y vio todos los entrenamientos el buen técnico es el que sabe de fútbol porque si no todos los abogados todos los médicos soñan todos iguales si estudian todos los mismos pero hay unos que son malos otros que son más o menos unos que son buenos y otros que son buenísimos porque ya eso vas vos cómo interpretás todo lo que aprendés y cómo lo aplicás ¿me entendés? porque hay técnicos que visualizan o tienen intuición es decir este fue el que entrenó mejor en la mitad y en el GPS corrió como 70 kilómetros entonces tengo que poner a ese no pero hay otro técnico que sabe no 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 yo voy a poner que corrió menos porque a este equipo este tiene un enganche o tiene un pase que no lo tiene este que fue el que corrió más a veces a veces eso es lo que te comienza entonces el técnico que sabe más es el que tiene esas capacidades no el que leyó más ni el que estuvo con Klo viviendo dos semanas o con Guardiola claro ¿me entendés? son cosas diferentes entonces no sabemos interpretar eso entonces viene un técnico con la foto abrazado con Guardiola y él admiraba a Cruyff este sabe este es el fenómeno y no o sea ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? sí totalmente no 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 a veces no son compatibles es como que el mejor jugador de fútbol no fue buen técnico Maradona como técnico fue ahí a media agua y sin embargo ¿cómo lo discutías como jugadores? imposible de repente Messi ni iba a dirigir o sea hay cosas que son diferentes Klopp creo que fue un jugador ahí media agua o sea Guardiola fue muy bueno pero tampoco fue buenísimo pero no fue de los más altos estatus ¿me entendés? a veces confundimos los términos confundimos y entonces te engañan con eso no este es capacitado este si este no te digo estuvo viendo al Liverpool estuvo viendo el City vivía dentro del estadio con el City viéndolo ajá y ¿cómo hace para jugar a este equipo? yo les digo si Guardiola viene hoy a un equipo de la Liga Mayor ustedes creen que el equipo cualquiera ¿eh? ponerle que venga cualquiera de los tres grandes para decir que bueno por lo menos tiene un presupuesto un poquito más ¿los va a hacer jugar como el City? muy difícil imposible para mí imposible es imposible son cosas imposibles vos te digo uno en un hogar pobre vivía según tenías un tenis que tenía un agujero hacia abajo pero pavo era lo mejor que tenías no podías tener el tenis Adidas que tenía el dueño de la empresa donde trabajaba tu papá entonces vos tenés que saber balancear saber ubicarte saber lógicamente con miras a mejorar ah bueno eso es otra cosa claro pero por lo menos si después tu papá tenía un mejor trabajo y ganaba más vos ya cambiabas esos tenis ya tenías uno que no tenía el agujero abajo ¿me entendés? pero nosotros queremos ahora en la pobreza porque somos pongo el ejemplo de la pobreza porque futbolísticamente somos bien pobres pero queremos jugar como el rico como el City como el Bayern y no podemos nosotros Adrián si tuvieras ya para terminar si tuvieras la oportunidad vos de recomendar algo ya sabemos que el tema de las bases pero en la actualidad si te sentaras ahorita con Humberto con Diogo con los que toman decisión en el fútbol o con la primera división y todos sus presidentes están en una mesa y dicen Adrián le va a pedir algo para mejorar el fútbol y se le va a complacer ¿qué sería eso Adrián? lo que pasa es que estamos tan mal que se necesita las voluntades no están todas sumadas al mismo objetivo que el fútbol o sea porque está la primera división está la federación está el INDES está el Estado está la empresa privada todos tienen diferentes visiones y diferentes caminos eso la primera división no se lleva con la federación dicen que sí que le vamos a prestar a los jugadores a la hora a la hora no pero llévame dos nomás no pero ¿y este por qué me das? la federación está peleada con el INDES entonces si las voluntades no se unen y no hay o hay una figura que una la esperanza mía era Hugo Pérez pero Hugo traicionó su filosofía la traicionó Hugo porque Hugo vino a dirigir le ofrecieron la selección mayor y lo nublaron lo encantaron le dejaron le hicieron olvidar toda su formación Hugo sabe el camino del futbolista porque él formó él es formador y Hugo vino a dirigir una selección que no tenía jugadores formados entonces se traicionó sus propios principios él sabía que tenía que empezar por la grada 1 entonces pero claro la luminaria de la selección mayor te vence te nubla y bueno y se saltó de la grada 1 que él sabía que tenía que poner el pie primero en la grada 1 se saltó a la 15 y Hugo para mí era la persona idónea ¿por qué? porque él era salvadoreño él comió frijoles él la pasó mal acá él conoce cómo vive el salvadoreño pero después la mente se la hicieron allá en Estados Unidos la forma la forma metódica de trabajar la mentalidad entonces él tenía reunía cosas que pocos salvadoreños la tienen los conocimientos la forma de pensar sabiendo cómo somos nosotros acá cómo vivimos pero Hugo como te digo se nubló y se traicionó porque Hugo era la persona que podía haber reunido las voluntades de la federación él tenía muy buena relación con el INDE que creo que eso también le pasó factura porque él estaba muy cerca de Yamil Bukele y al final creo que cuando la guadaña la estaban afilando para darle a Hugo y dijo bueno los resultados no se le dan y es amigo de Yamil le está aconsejando a Yamil para todo su proyecto futbolístico démosle en la nuca le he terminado un dado entonces Hugo era la persona que tenía que haber unido las voluntades del gobierno de la federación este se peleó mucho con la primera división tenía que haber este haber allanado camino pero Hugo era una persona una personalidad que tú que creo que tenía el poder o tenía la credibilidad para unir todo eso y y se nos pasó y perdimos esa posibilidad ahora cómo unimos todas esas voluntades que te digo no creo que se unan porque la FIFA no nos puso castigo pero nos terminó castigando puso una comisión regularizadora política trabajábamos en un programa juntos te acordás cuando estaba por del GIC que decía que la FIFA se tardaba porque buscaba la persona idónea los los perfiles idóneos te acordás cuánto se tardó sí bueno y al final contento porque no nos había castigado pero puso a una comisión política no no regularizadora del fútbol porque tenía que haber puesto una personalidad o una comisión que allanara caminos que encontrara voluntades que encontrara que se reuniera con el INDE para buscar soluciones pero la comisión le tira piedra al INDE y el INDE le tira piedra a la comisión lejos de buscar un punto en común se tiran y yo lo digo y lo dije públicamente y lo vuelvo a decir acá este el presidente de la federación Sainz Marinero está más pendiente de la política de lo que hace el gobierno central Nayib Bukele que lo que pasa en el fútbol entonces si vos tenés que aliarte con el gobierno pero le estás tirando en Twitter le estás tirando en redes el gobierno esto no sé si tengo miedo de reunirme tengo miedo de vivir y si vos necesitás del gobierno porque el gobierno las canchas son todas del gobierno solo Firpo tiene una cancha todas las canchas son del estado del gobierno pero si vos necesitas las canchas y le estás tirando piedra al dueño de las canchas ¿cómo te la va a prestar? ahí están llorando porque no le prestan el mágico hasta ahora le van a prestar las delicias de Santa Tecla entonces la FIFA en vez de poner a alguien con perfil de unir camino de allanar miren tenemos que trabajar juntos reunámonos esto de las licencias esto de la ley de los deportes tenemos vamos a necesitar esa credencial tenemos que juntarnos pero tirándose piedra al final estamos en conclusión sería más unión te gustaría poder unir para empezar para empezar a buscar soluciones porque ni hemos buscado las soluciones sabemos cuál es la solución pero no la queremos entender pero si las las partes como decían las corrientes vivas como era que decían las ahora están todas desunidas las fuerzas vivas entonces no tenemos estamos todos jalando para cada uno a su lado no llegamos a nada Adrián para finalizar y agradecerte por el tiempo quiero que nos contes qué tal ha sido tu paso por los micrófonos estuvieron en Fanatico estuvimos en Fanatico iniciamos Fanatico bueno Diego para los que no sabían Diego estuvo en la producción de Fanatico sí lastimosamente no coincidimos en cámara pero Diego comenzó el programa y estuvo en Fanatico pero a ver qué tal ha sido la experiencia no ha sido como 5 minutos bajo el agua pero con tiburones sí ese dicho también Adrián la hicimos Adrián en el programa mira yo a mí me gustó realmente disfruté mucho el momento como decís yo creo que todos comparten que disfrutamos mucho fueron 12 años que pasaron volando porque porque fue lindo porque uno disfrutaba ir porque le agradaba ir porque se hacían discusiones lindas porque se aprendió de otros también porque no sólo uno el que sabe o tiene algún conocimiento o su o su su forma de ser es la que prevalece también los conocimientos de los demás entonces yo creo que ahí todos salimos enriquecidos todos disfrutamos aprendimos creo que ayudamos también porque acuérdate bueno vos estabas ahí como decimos este era en pro del fútbol nacional se empujó todo lo que pudo esa fue la idea se criticó lo que era criticable se aplaudió lo que era aplaudible este me sentí libre pude decir lo que yo quería nunca te dijeron eso no lo puedes decir no no y ahora siento a veces hay lugares que que hay gente que cuando llegas a viejo tenés que haber dejado un legado un camino y yo estoy llegando a viejo estoy en la juventud de la vejez creo yo cuando digo minutos 75 de mi partido y me siento libre y sigo trabajando en radio en una radio muy conocida en la KL que es una de las radios más importantes del país y a mi nadie me dice no de esto no hables o de esto no yo digo lo que yo siento eso creo que no soy periodista respeto el periodismo pero ahora vos ves periodistas que que llegaron a viejo y arrastrándose tienen que decir lo que el jefe le diga es lamentable tenés que hablar bien de quien el jefe te diga y tenés que criticar al que el jefe te diga que lamentable eso entonces sí y bueno y anda diciendo el muchacho que le tenemos envidia no sé de qué envidia porque a mí me da lástima que llegar a viejo y arrastrado así este tener que decir lo que lo que te diga otro a uno de viejo debe ser triste eso debe ser muy triste realmente es penoso pero bueno este son formas de ser y estando en los medios no te habló Tigana de repente o algún jugador ex jugador que ahora está dirigiendo no quita Tigana ¿por qué dijiste eso? ¿por qué dijiste eso? si vos estuviste en la cancha no el que más disputa con el Zarco el Zarco siempre es muy crítico de mí es amigo mío el Zarco lo considero amigo y creo que para él te considera amigo también es un amigo el Zarco como sos cuchillo me decías solo a mí me metes el cuchillo pero al Zarco cuando lo tuve que criticar lo critiqué o sea no critico a la persona uno no critica a la persona es como dice Ancelotti cuando deja de suplente a uno deja al jugador no a la persona eso es así no pero con el Zarco es bárbaro jugamos juntos también pero si el Zarco es el que más me ha puesto bueno aquel día me dice te ha puesto la cruz sí él me corrige mira no digas eso o que decís eso un día dije que que Fito estaba muy delgado lo tenían que pesaba no sé qué peso había llegado y enseguida te escribió no no a mí no a Mauricio Rivas porque está conectado con Mauricio mira lo que dice el Zarco que estás mintiendo porque cuando él lo tuvo pesaba menos ya 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 bueno me equivoqué el Zarco discúlpame entonces pues sí porque así tiene que ser si uno se equivoca tiene que pedir disculpas pero este el Zarco es el que más me pone piedra en el camino pero buena onda siempre nada nada pero después yo no soy el periodista de vocación como ustedes porque yo teniendo amigos sos comunicador sos comunicador no pero te quiero decir no saco ventaja de mi amistad para mí es difícil llegar donde te gana mira te gana y contame cosas que no se las contas a otros no a mí me cuentan lo que ellos quieren yo no o sea bromeo y son mis hermanos como te digo pero no saco ventaja de mi posición para averiguar no 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 eso está bueno el otro día llego a la cabina de KL y estuve con el Zarco como te digo como 20 minutos y llego a la cabina y le digo pero qué dundo estuve con el Zarco y no le pedí ni la formación de hoy no sé si va a jugar fito o no y le digo no tengo el ADN el periodo usted lo primero mira Zarco que tal como está bromea y todo mira y aquel como está va a jugar este o me pueden dar el once porque el trabajo ustedes que está bien es lo lógico pero yo siento que abuso de mi amistad haciendo eso saco ventaja de mi amistad y no creo que sea correcto eso bueno muy bien Adrián agradecerte por la visita y le hemos pasado bien la verdad que el tiempo se va volando esperamos que ustedes también Diego antes de despedirnos quiero invitar a la gente bueno recordarles estamos a unos días nada más de vivir un partido histórico sin duda el Salvador va a enfrentar por tercera vez a la selección de Argentina en Filadelfia pero vamos a verlos por allá nos saludan esperamos también mándenos un mensaje si ustedes van a ir a Philly van a estar en Philly en Washington también tal vez nos podemos encontrar por allá y recordarles porque la gente quiere ir al partido si no han comprado sus entradas está en agmsportinc.com ahí puede comprar y en Ticketmaster también encuentran entradas para este partido que bueno tendrá a los campeones del mundo contra la selecta previo a y hablábamos con Gastón Edula hace poco y decía que son pedidos de escalón y jugar contra selecciones de CONCACAF y CONMEBOL previo a la Copa América así que ahí estaremos ahí estaremos gracias Adrián de verdad gracias por el tiempo no no el agradecido soy yo gracias por la invitación por volverlo a ver no bien bien cuando uno habla de fútbol y con amigos la pasa bien o sea no sé es la forma de vivir de uno el fútbol está ligado al fútbol no se puede separar de esto y así que gracias hablar de fútbol es como te digo es una pasión y de verlo a ustedes me alegra también muchísimo que estén bien que sigan bien así que un placer para mí ha sido y seguro nos encontraremos más adelante vas a ver ojalá que sí ojalá que sea en una cancha también sí una cancha en una radio en un programa bueno hagan su equipo ahí jugamos contra los viejos alianzas estamos viejos pero hagan su equipo bueno tenemos que despedirnos muchísimas gracias a todos pasenla bien esto es Azul y Blanco podcast desde la cabina estudios chao esto fue Azul y Blanco podcast